Atención San Mateo 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 Dios envía al profeta Orlando Figueroa Solo tres días en mayo Viernes 10 y sábado 11 a las 7 pm Domingo 12 a las 10 de la mañana Viene palabra de ciencia, profecía, sanidades y milagros En el Hotel Marriott de San Mateo En el Hotel Marriott de San Mateo 1770 Anfret Boulevard Cruce de highways 101 y 92 Domingo 12 a las 10 de la mañana